Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de la capitalización que está muy relacionada también con el término de supply que vimos en vídeos anteriores. Así que no me enrolle más. ¡Vamos al lío! ¿Qué es la capitalización? En circulación por el valor de cada unidad y nos daría cuánto dinero hay invertido en total en esa criptomoneda o token. En el caso de Bitcoin, para que lo entiendas, multiplicaríamos las X unidades que hay en estos momentos en circulación por el valor actual de Bitcoin y nos daría el total, que sería la capitalización. Y esto, como digo, no hace falta que estemos haciéndolo. Basta con que accedamos a CoinMarketCap o alguna plataforma de información sobre criptomonedas y busquemos dicha información. No tiene pérdida ninguna. Y igual que ocurre con la capitalización de una empresa que cotiza en bolsa, a mayor capitalización significa que más dinero vale esa empresa en el mercado. Y por lo tanto, mayor es el precio del token. CoinMarketCap.com, por ejemplo, ofrece un ranking de las criptomonedas con mayor capitalización. Por lo tanto, podemos ver cuáles son los proyectos en los que más confían los inversores y, por lo tanto, a los proyectos en los que más dinero se ha invertido. También tenemos que tener en cuenta que a mayor capitalización, menor volatilidad, debido a que para mover el precio de dicho activo habría que mover mucho dinero. En cambio, con una criptomoneda que tenga poca capitalización, es fácil conseguir subidas o bajadas muy fuertes con poco capital. Por eso hay muchos inversores de mucho riesgo que lo que van buscando son empresas con poca capitalización esperando ese por cien, por mil, por diez mil. Ahora bien, eso también tiene el riesgo de que pierdan todo su dinero. Así que mucho cuidado con eso. A mayor capitalización, más confianza para el inversor. Y bueno, todo esto que te estoy contando es aplicable también al mercado bursátil, simplemente para que lo tengas en cuenta. Sin más, espero que te sirva, que te ayude el contenido y si es así, regálame un pulgar arriba y tu comentario. Y sobre todo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de todos estos vídeos que voy sacando sobre criptomonedas, inversiones y finanzas personales. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.